Siguieron llegando mujeres de negro, y él no les preguntaba nada, aunque el inglés lo impulsaba para que lo hiciera. Un hombre fue a buscar agua y el muchacho le preguntó si sabía dónde vivía el hombre que cura las enfermedades. El hombre le respondió que alá, él es el que cura las enfermedades, y lo que ellos estaban buscando era un brujo. Finalmente, después de varios intentos, apareció una mujer que no estaba vestida de negro, y el muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces, fue cuando se enamoró perdidamente de sus ojos negros y de su delicada sonrisa. Después de algún tiempo, el inglés se levantó y lo sacudió, diciéndole que se lo preguntara a ella. Ella le sonrió y el muchacho le preguntó su nombre. Fátima El muchacho le dijo que era un nombre muy común de donde él venía, y ella le respondió que es el nombre de la hija del profeta. Finalmente, le preguntó por el alquimista, y ella le dijo que era un hombre que conocía los secretos del mundo. Llenó su cántaro. Se fue él y el inglés, en su búsqueda por el alquimista. Después de esa noche, el muchacho iba todos los días al pozo a esperar a Fátima. Y habló sobre su vida, del lenguaje que todo el mundo hablaba, de su leyenda personal, y del tesoro acerca de las pirámides de Egipto. Y le dijo que él amaba, y que quería que fuera su mujer. Ciertos días se encontraba observando al desierto, cuando de pronto escuchó unos ruidos en lo alto. Eran dos gavilanes que volaban dibujando algunas figuras sin sentido aparente. Más, más para él lo tenía. De pronto el gavilán atacó al otro. En ese momento, el muchacho tuvo una visión. Un ejército con espadas entrando al oasis. La visión desapareció. Por un instante pensó en olvidarlo, pero recordó las palabras del rey. Sigue siempre las señales. El muchacho pensó en Fátima. Y por ella fue a hablar con el camellero, el cual dijo que hablara con el jefe. Y eso hizo, fue a buscar al jefe a su tienda. Y cuando dijo lo que había visto, y a pesar de su escepticismo, el jefe ordenó que todos violaran la traición y cuidaran del oasis con sus armas. Pero le advirtió que si su visión era falsa, un arma dispararía sobre él. Pero que si su visión era cierta, por cada 10 muertos, él le entregaría una moneda de oro. Salió de la tienda, caminando hacia la suya temeroso de que su visión fuera incierta. Maktou, pensó. De pronto escuchó un ruido muy fuerte, y un viento lo aventó hacia la tierra. El lugar se llenó de polvo, y sobre él vio un caballo blanco que relinchaba. El jinete alzó una enorme espada en forma de media luna, y preguntó. ¿Quién se atrevió a leer el vuelo de los gavilanes? El muchacho respondió que había sido él, y esperó que la espada cayera sobre él, mas no fue así. La punta de la espada tocó su cabeza. Era tan afilada que le sacó una gota de sangre, y pensó que iba a morir. ¿Le pareció? Le pareció la idea, ya que iba a morir en busca de su leyenda personal. El caballero le preguntó, ¿qué hacía en esa tierra? Y él le respondió que buscaba su leyenda personal, y que era algo que nunca entendería. El caballero le quitó la espada de encima, y le dio a entender que él era el alquimista. Le pidió que si para la siguiente noche estaba vivo, fuera a buscarlo. A la mañana siguiente, el oasis fue defendido por dos mil hombres armados. Media hora después, solo estaba el jefe de los invasores vivos. Lo interrogaron, y le dieron una muerte sin honor. Lo colgaron de una palmera muerta. Esa noche, el muchacho no fue hasta el pozo para ver a Fátima, pues habían estado en guerra. Mas a la mañana siguiente, le pidió a una joven que se lo llevó hasta su casa, y lo recompensaría. Ya estando con Fátima, se despidió de ella, prometiéndole volver, y se fue a buscar al alquimista. Fátima le dijo, que en su cultura, estaban las mujeres enseñadas, a ver como sus hombres se adentraron en el desierto, y muchas veces no volverían. Por eso, ella estaba dispuesta a esperarlo. Comenzaron su travesía juntos, le enseñó lo que faltaba saber sobre la alquimia, sobre la esmeralda, y lo más importante, a escuchar su corazón. Cierto día, que estaban caminando por el desierto, un ejército de hombres los secuestraron, y para que los dejaran libres, el alquimista les prometió que el muchacho se convertiría en viento, a los tres días de estar ahí. Si no, podrían matarlos tranquilamente. Los hombres aceptaron el ofrecimiento. Al término de ese plazo, el muchacho les pidió un poco de tiempo para poderse convertir en viento. Se paró viendo hacia el desierto y comenzó a hablar con él, pidiéndole que lo convirtieran en viento. Pero el desierto no pudo. El viento que escuchaba comenzó a hablar con el muchacho, pero él tampoco pudo. Así que levantó una tormenta de arena a su alrededor para que pudiera hablar con el sol. Mientras los hombres que lo observaban, se detenían unos con otros, para no ser arrastrados por el viento. El sol tampoco pudo convertirlo en viento. Pero le dijo que hablara con la mano que escribió todo. Ella era la única capaz que podía transformar todo lo que quería. Y el muchacho se sumergió en el alma del mundo y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios. Vio que el alma de Dios era su propia alma y que podía entonces realizar milagros. Después de mucho tiempo, el viento se calmó y los hombres buscaron al muchacho. Ya no estaba. Ahora se encontraba atrás de ellos. Así que los dejaron irse. Siguieron caminando hasta que llegaron a la puerta de un monasterio. La alquimista pidió la cocina. Derritió un recipiente de hierro con un poco de plomo. Sacó de su bolsa un huevo de vidrio amarillento, al que le raspó una ligera capa. Lo envolvió en cera y lo tiró en un recipiente de plomo. Lo dejó sacar y se convirtió en oro. Cuando se secó, el alquimista lo partió en cuatro partes. Una parte se la dio al monje. Otra parte se la dio al muchacho. Otra se la quedó él. Y la última se la dio al monje con instrucciones de que si el muchacho regresase, se le entregara. Después de esto, el muchacho tuvo que continuar su camino solo. Le quedaban algunas horas para llegar a las pirámides. Su corazón le dijo que cuando llegara, él lo haría llorar. Y que donde cayeron sus lágrimas debía estar su tesoro. Al llegar al lugar indicado, comenzó a llorar. Y donde cayeron sus lágrimas, comenzó a excavar. En ese momento, unos ladrones le quitaron su parte del oro. Obligándole a seguir excavando, creyendo que encontrarían más oro. Al darse cuenta que no había oro, lo golpearon. El muchacho gritó que estaba buscando un tesoro, el cual había visto en un sueño repetido. El jefe de los ladrones le dijo que él también había tenido un sueño, en el que debía ir hasta España. Buscaron una iglesia en ruinas donde los pastores acostumbraban a dormir y que tenía un sicomoro dentro de la sacristía y que debía acabar ahí para encontrar su tesoro. El muchacho se levantó, regresó al monasterio y el monje sonrió al verlo. Le devolvió su pedazo de oro. El muchacho pensó que el alquimista todo lo sabía y se preguntó por qué no se lo había dicho. Escuchó la voz del alquimista diciéndole que quería que viera las pirámides, que eran hermosas. Al llegar a España de nuevo, buscó su tesoro y encontró una caja repleta de monedas de oro y piedras preciosas. Dejó a Urín y Tumín en la caja y recordó que debía ir a pagarle a la gitana. El viento volvió a soplar. Sintió un beso que se colocó en sus labios y olió el perfume que bien conocía. Regresó por Fátima. Bien amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido el resumen. Recuerden que si quieren descargar el resumen en formato PDF, pues vayan a la descripción del video. Ahí está el resumen, ustedes lo pueden descargar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y pues bueno, que les haya sido de gran ayuda. No olviden darle like al video. Si quieren se pueden suscribir al canal. Subimos contenido periódicamente. Bueno, que tengan todos un buen día.